¿Qué pasa con la mentira del asesinato? Dicho eso, señor Borrell, la dictadura de Pinochet duró 16 años y quedó un país que, como todos han dicho, es floreciente democracia. Cuba lleva 64 años en la miseria. Ha hablado usted de 3.000 muertos en Chile. ¿Cuántos muertos llevamos en Cuba? ¿Cuántos muertos llevamos en Venezuela en 20 años? Y ahí está usted, protegiendo esos regímenes y llorando por una dictadura que dejó un país en marcha. No dejó un país en ruinas. Cogió un país en ruinas. Porque si ven ustedes cómo estaba Chile con Allende, cómo estaban ocupando, cómo estaban matando, cómo estaban usurpando, cómo estaban entrando a las fábricas y llevándose a los capataces y secuestrando a los dueños y matando a la gente. Y no había... Y tiene usted las cartas de Frey, y tiene usted las cartas de la Corte Suprema, y tiene usted la carta común del Senado y del Congreso, viendo lo que era aquella ruina. Y la mentira es lo peor, su persistencia permanente en la mentira. Señor.